Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Hace unos días estuvimos jugando en vivo el nuevo desafío de la torre con Maléfica, queremos justamente desafiar esa torre para que se vaya una vez por todas de nuestro parque, pero bueno, ya saben, siempre vuelve, pero lo bueno es que esta vez volvió con un nuevo personaje exclusivo que es Lefou, el amigo de Gastón de la historia de la Bella y la Bestia y para conseguirlo debemos juntar todas sus fichas, avanzar en los tres capítulos del desafío de la torre y bueno, lograr juntar todo lo necesario. También estuvimos explicando en vivo cómo funciona el desafío de la torre porque es un evento un poquito diferente a los clásicos como el último de Tiana, que se conseguían siete personajes nuevos, era toda una historia nueva, pero este no, debemos usar personajes que ya tenemos en nuestro parque y algo importante es que en cada capítulo hay distintas historias que nos ayudan, pero no solo ellos nos ayudan, también personajes más básicos como Mickey y sus amigos, por ejemplo, también ayudan entonces si no tenemos los personajes importantes de cada capítulo, igual podemos avanzar en el evento del desafío de la torre sin necesidad de tenerlos. Por ejemplo, en el primer capítulo los personajes que ayudan son los de grandes héroes, entonces como les decía, si no tenemos esos personajes, no jugamos ese evento, no es necesario, no es obligación tenerlos, igual podemos jugar el desafío. Con ellos es como que vamos a tener personajes extras para enviar a desafiar la torre y ganar más puntos, más recompensas, pero igual ganamos puntos con otros personajes que no sean los de grandes héroes. Además, en cada capítulo aparecen nuevas misiones con los personajes principales de ese capítulo, entonces les voy a mostrar las misiones que aparecían con grandes héroes, que también las cumplimos, pero es importante también que sepan que no es obligación hacerlas. Dice misión de evento, pero si ustedes no tienen esos personajes para enviarlos a cumplir la misión, no pasa nada, igual pueden completar el capítulo. Lo bueno es que si tenemos esos personajes y completamos esas misiones, nos dan como recompensas monedas del evento y fichas revitalizantes que se precisan para avanzar un poquito más con el desafío de la torre. Bueno, les voy a ir mostrando mi avance. Por acá es cuando alcanzábamos el primer hito, nos daban 250 monedas del evento. Eso es por haber alcanzado cierta cantidad de puntos. Y enviábamos a Jiro a la primera misión, que lo habíamos visto en vivo, decía meteorología para aficionados, misión de evento. Envían a Jiro a investigar el clima extraño. Esa misión demoraba dos horas. Y por acá también les muestro a LeFou. Cuando recién empezábamos a juntar las primeras fichas, estaba habilitada la ficha de la jarra de LeFou. Se canjeaban con 200 monedas del evento y empezamos a juntarlas. Por acá está Jiro cumpliendo su misión. Ahí pueden ver la animación. Y al terminar nos dice, Vale, veo una serie de luces en el cielo, así que no parece que se trate de una broma. A menos que la aurora boreal decidiera irse de vacaciones a San Fransokio, aunque no creo que eso sea posible. ¡Ah! ¿Qué puede ser? Pese a lo que se dicen en los foros, no entiendo todas las ciencias. Solo soy un niño. Aunque esa historia en la que me cloné para montar mi propia universidad de investigación es realmente divertida. De todos modos, cuando tengo alguna pregunta sobre química atmosférica en la vida real, siempre pido ayuda. Y como recompensa por completarla nos dieron una ficha revitalizante y 200 monedas del evento. Enseguida aparece otra misión y es Honey Lemon que nos dice, Me alegro de verte, Jiro. Llevo todo el día analizando muestras del aire y acabo de averiguar que... ¡Cielos! ¡Qué emoción! ¿El qué? ¿Se puede solucionar? Por favor, dime que tiene solución. He averiguado que no tengo ni la más remota idea de dónde salen esas luces. Me encantan los problemas imposibles. ¿A ti no? Eh... ¿Ahora mismo no? Ah, cierto. Me estoy dejando llevar de nuevo. ¿Por qué no llamamos al resto del equipo a ver si tienen alguna idea? Examen entre homólogos. Misión de evento. Envía a Honey Lemon y a Jiro a hacer una videoconferencia. Esta misión con los dos personajes demoraba dos horas. Ahí están completando la misión y cuando termina dice, ¿Ves? No importa lo grande que sea un problema. Si hablas con suficientes amigos, alguno dará con la solución. Sobre todo si puedes escucharlos. ¿Me lo ha parecido a mí? ¿O vos vos estaba tirando en paracaídas durante la llamada? Todo el mundo tiene sus aficiones, Jiro. Y esta, a veces, incluye 100 decibelios de ruido de viento de fondo. Además, ha tenido una idea muy buena. ¿No crees? En marcha. Nos dan como recompensa una ficha revitalizante y 400 monedas del evento. Una nueva misión aparece. Jiro dice, De acuerdo, Baymax. ¿Listo para volar y usar la tecnología de Gogo para apagar esas luces? Procesando. Dispositivo de pulso electromagnético instalado. Software de escáner atmosférico mejorado instalado. Actualizaciones completadas. Sí, vale. Sí, vale. Esa es la lista de comprobación oficial. Pero ambos sabemos que necesitamos una última cosa. Choque antes del lanzamiento. Misión de evento. Envía a Baymax y a Jiro a animarse mutuamente. Esta misión demoraba dos horas. La completamos y Baymax nos dice, ¡Bala, la, 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 la! Eso es. No sé si chocar los puños antes de una misión será algo terapéutico, pero le da a uno un chute de adrenalina fantástico. Consulta recibida. Supervisaré tus niveles de endorfinas tras un choque de puños y los compararé con tus niveles psicológicos base. ¿Eh? Ah, solo era una pregunta retórica, pero ¿por qué no? A lo mejor te vienen de maravilla. Proceso finalizado. Por favor, define qué es una pregunta retórica. Y nos dan una ficha revitalizante y 600 monedas del evento. Después de eso ya no aparecieron más misiones con los personajes de Grandes Héroes. Ven que son muy pocas y como les decía, lo bueno de cumplirlas es la recompensa que nos dan. Que son monedas del evento que precisamos para todo. Entonces seguí enviando a los personajes a desafiar la torre para seguir juntando puntos y recompensas. Y así poder completar el primer capítulo, desactivar el primer cristal. Y este es el momento en que alcanzábamos todos los puntos necesarios para completar el primer capítulo. Y dice, recompensa por hito. Has alcanzado un hito, el 5. Dice, puesto de sombreros de primer aniversario de Disney Magic Kingdoms. Ese es el premio que obtuvimos por completarlo. Y ahora estoy en mi parque en este momento. Todavía quedan casi 19 horas para seguir jugando el primer capítulo. O sea que mañana va a empezar el capítulo 2 del desafío de la torre. Y acá pueden ver, llevo juntados 34.396 puntos. Por eso completamos el capítulo. Y nos dieron todas estas recompensas que aparecen allí abajo. Y recuerden que cuando pasemos al capítulo 2, los puntos vuelven a cero y hay que empezar a juntar otra vez. Acá ven que en el capítulo 2 nos van a pedir 37.000 puntos para poder completarlo y desactivar el cristal. Y todos esos puntos los vamos a tener que juntar de nuevo desde cero. En cambio, las monedas del evento se acumulan. Por eso yo sigo enviando a todos mis personajes a desafiar la torre. Porque a pesar de que los puntos vuelven a cero, las monedas del evento que estoy recolectando ahora. Me van a servir para cuando en el segundo capítulo se habilite la segunda ficha LFU. Ya tener un montón de monedas para ir tranjeando esas fichas. Bueno, les voy a mostrar también por acá la tabla de clasificación. También para esto sirven los puntos en este momento que ya completamos el capítulo. Pero bueno, en realidad yo no estoy participando mucho porque ya tengo el puesto de cuernos de maléfica. Que es el premio mayor el que nos dan si quedamos entre el puesto 1 y 50. La tabla de clasificación se va formando con los puntos que justamente estamos juntando en este capítulo. En el segundo capítulo esto vuelve a cero. Entonces vamos a poder participar otra vez por diferentes premios. Pero bueno, ahora yo estoy en el puesto 38. Si finalizara el capítulo ahora estaría ganándome el puesto de cuernos de maléfica, mil monedas del evento, dos fichas revitalizantes. Y si quedo a partir del puesto 51 ya la recompensa cambia. Allí en el costado pueden ver todos los premios. Acá estamos en la tienda del evento y como ven pude juntar las 30 fichas de la jarra de LFU. Es la primera ficha que está habilitada para conseguir. Se canjeaban solamente con 200 monedas del evento. Y en el capítulo 2, o sea mañana, se va a habilitar la segunda ficha para LFU. Es como un moño. De esa ficha vamos a precisar conseguir 25. Son menos que la primera ficha, pero a la vez van a costar más monedas del evento. La primera ficha, la jarra, costaba 200 monedas del evento y esta va a costar un poco más. Lo mismo va a pasar en el capítulo 3. Van a habilitar la tercera ficha de LFU, que es el sombrero de orejas de él. Vamos a precisar 20, pero también va a costar muchas más monedas del evento. Otra cosa para tener en cuenta que muchos me preguntaban. Cuando pasamos al siguiente capítulo, las fichas del capítulo anterior todavía siguen disponibles. Siguen habilitadas, las vamos a poder conseguir aunque estemos en el capítulo 2 o en el capítulo 3. Entonces, si ustedes todavía no terminaron de juntar la ficha de la jarra, mañana cuando se habilite el capítulo 2, igual va a seguir disponible la ficha de la jarra del capítulo 1. Y lo mismo va a pasar cuando juguemos el capítulo 3. Todavía vamos a poder conseguir la ficha de la jarra y la ficha del moño. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Vamos a esperar a mañana a que habiliten el capítulo 2. Recuerden que van a ser otro grupo de personajes los que vamos a poder enviar a desafiar la torre. Personajes clásicos que todos tenemos ya en el parque. Pero además, en el capítulo 2 vamos a tener los personajes de la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Que nos van a ayudar también con misiones del evento. Y además van a desafiar la torre. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!